El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, y el alcalde de Marbella, José Bernal, han anunciado que el gobierno de Susana Díaz destinará a Marbella 2,5 millones de euros de los planes turísticos de grandes ciudades. En su visita a la ciudad, junto al alcalde, Heredia ha explicado que la Junta de Andalucía destina al próximo año un total de 173,2 millones de euros para consolidar el liderazgo nacional e internacional del destino Andalucía. Dentro de ese presupuesto de turismo, según ha explicado Heredia, se ha reservado una partida para la puesta en marcha de los nuevos planes turísticos de grandes ciudades, de los que en nuestra provincia se van a beneficiar tanto Málaga capital como Marbella. Hoy les puedo adelantar que el gobierno de Susana Díaz contempla 2,5 millones de euros dentro de ese plan turístico de grandes ciudades para Marbella. 2,5 millones de euros destinados a la promoción del destino Marbella y también a infraestructuras turísticas. Una inversión que va a tratar de romper con la estacionalidad del turismo en Marbella, potenciar la ciudad como destino urbano y fomentar algo tan importante como es el empleo estable y con salarios dignos en el sector. Junto al turismo, Heredia ha valorado el resto de apuestas de la Junta de Andalucía por Marbella y San Pedro de Alcántara en los presupuestos del próximo año, refiriéndose al nuevo instituto y un centro de salud en San Pedro de Alcántara, así como en la reactivación de las obras del Hospital Costa del Sol. Por su parte, el alcalde de Marbella, José Bernal, ha señalado que los presupuestos de la Junta para 2017 suponen una firme apuesta por la ciudad, no solo en la dotación de infraestructuras, sino en materia turística. Para nosotros es importante que la Junta de Andalucía coincida con los planteamientos que nuestro gobierno ha llevado a cabo en el último año y es dar un viraje de 180 grados a las políticas de turismo que aquí nos hacían.